muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos después de varios días de no haberme aparecido pues como pueden ver pues hay un poquito enfermito pero el show tiene que continuar y tenemos que traer más información de genshin o tengo algunos buenos vídeos aparte de este de noticias interesantes como esta y otros que pues bueno donde vamos a hablar un poquito de 5.1 5.2 y 5.3 de cosas que se están cancelando y cambiando por un lado cosas buenas otras cosas pues bueno ya saben lo típico de este tipo de información puede volverse real o puede ser un preconcepto de lo que pudo haber sido en algún momento así que nada chicos el día de hoy nos toca hablar sobre es naya no sé si se dirá así pero bueno ahí está básicamente chicos en este apartado de manera general ahorita se los pongo en español vale para quien no sepa inglés básicamente nos hablan un poquito de todo lo que se tiene planeado ya de las 6.0 hacia adelante es decir después que pasemos en atlán iremos a la última región que sería es naya que es la prácticamente la región de los pato y el pobre ahí nos ponen algunas imágenes del caso de colombina el pobre capitano se fue a la mierda básicamente y bueno nos ponen lo de las gnosis y nos ponen acá para que veamos de manera remarcada en este caso los los harvinder vale los pato y los más poderosos bien de manera rápida nos habla desde naya en la primera parte nos habla de que ya está prácticamente terminada la 6.0 hacia adelante y hay varios jefes conceptos mapas etcétera además del personaje lo de colombina ya no lo teníamos que obviamente conjunto con capitán no iba a salir ya había hecho un vídeo anteriormente de esto pero nos convenimos comentan ahora sí al parecer en esta parte repito esto está sujeto a cambios no necesariamente puede volverse real puede cambiar más adelante o puede cambiar ahora yo que sé nos comentan que al parecer la tipa es botánica y zoológica se va a encargar de una especie de zoológico un vivario un real básicamente donde tienen plantas y animales esto ya pasa en otras partes del mundo donde pues bueno se conservan ciertas plantas y animales para precisamente postergar en caso de que hubiera una llamémoslo así algún altercado mundial que afectará pues básicamente todos los ecosistemas del mundo esto ya existe la vida real por si alguien no lo sabía y precisamente rusia y eeuu son dos de las naciones que están conservando prácticamente el material genético de varias especies animales así como nosotros los seres humanos bien tenemos un punto número tres en la brigada silenciosa real una brigada especial las fuerzas avanzadas desde allá al parecer nosotros queríamos que los fatuí en general todos los que hemos visto hasta ahora son parte de de los guerreros llamémoslo así o de las fuerzas de los fatuí de la zariza y al parecer la zariza no cuenta con ellos al parecer al terminar los fatuí sí que son como los había dicho este en este caso arlequino pertenecen casi todos o la mayoría a la casa de la hoguera y si bien hay algunos que otros que han trabajan con los diferentes harvinder pues en este caso nos mencionan que existe dentro de esas fuerzas existe una brigada especial que viaja o está al servicio directo de las harinas vale en este caso se llama la brigada de reka back que no sabemos realmente qué cosa es la brigada de cabal hacia alguien que es ruso conoce un poco de historia rusa o de básicamente de lo que crea que sea esa brigada pues recordemos si nos hablamos de unidades especiales sabemos que en este caso en si es que está basado en es nadie en rusia sabemos que en rusia si hay una unidad especial así como para los eeuu los marinos vale pues son las unidades especiales de fuerza que pues están sometidos a mucho entrenamiento complicado pues en el caso de rusia hay una unidad que no recuerdo ahorita que básicamente lo son los spetsna creo que así se llaman spetsna que básicamente pues al parecer van a ser esta brigada bien los comenta igual que no son la fuerza principal va a ver o se explica que hay un núcleo del sistema de calefacción esto ya me lo venía pensando por el vídeo que vimos donde aparece la nación al completo de los patuy que al parecer hay un sistema de calefacción vale en el cenaya que se llama la antorcha de kirchnik que no sabemos qué cosa es si alguien lo sabe por ahí nos comenta un poquito cómo sería esa ese sistema de calefacción al menos comparándolo con rusia a ver si hubiera alguna igualdad o algún país frío se va a celebrar el solsticio de verano esto si es relevante y esto obviamente es básicamente como el proceso de la aurora boreal recuerden que si es que en rusia en rusia es muy raro que pase el sol mucho tiempo fuera casi todo el tiempo se la pasan a oscuras y que hay versiones de tiempo del verano donde pues prácticamente si hay sol pero la mayoría del tiempo es muy frío además de que una región sobre todo más al norte de rusia donde prácticamente casi siempre todo el año están en a oscuras y no digo oscuras porque sea oscuro sino porque no sale muy constante el sol en esa parte y lo que bueno pues el ambiente permite que sea una región muy oscura bien nos comentan que la salida y pierro van a hacer algo con las gnosis sobre todo con el proyecto llamado estuza esto ya lo habíamos mencionado anteriormente al equino no sabemos qué cosa es no logramos preguntarle muy bien pero sabemos que tiene que ver algo con las dosis aquí lo que me llama la atención es que están comentando desde hace tiempo el viajero probablemente se quede con la nosis piro entonces cómo carajo nos van a quitar esa nosis no sabemos y ya veremos porque para poder activar todo tienen que tener todas las nosis a menos que no sea necesario tenerlas todas y pase algo así como en otros fue en otras series de animación donde logran mágicamente activar un robot o algo con las nosis que tengan en este caso las nosis y no es necesario que tenga todas pero en realidad algo así como lo que pasó con naruto le pusieron todos los vídeos al al a la estatua de quedo maso por si alguien sabe de naruto y le pusieron pequeñas partes de lo que recolectaron de de la del yubi pues más o menos supongo que es algo similar vale que hará que los héroes para tú y servirán en dos grupos esto ya lo veíamos venir de hecho ya había comentado que los factores se van a terminar dividiendo hay quienes todavía están con nosotros y hay quienes son radicales en este caso quienes serían supongo los conservadores dependiendo del caso si los conservadores son los buenos o si los radicales son los buenos radicales no creo que sean los buenos por la palabra son los que básicamente quieren destruir el mundo y los conservadores porque quieren conservar precisamente la situación como se como debería estar y no lo movieran y es así los conservadores también podrían ser en este caso probablemente sean hasta ahorita lequino y sea se volvió el nombre ahorita este artaglia y o también que aunque ya no pertenece a los harvinder porque obviamente salió de ahí precisamente porque movió los datos del imersul que sería en este caso con sombrero pero que hasta ahí de ahí en fuera todos los demás son malos en teoría falta ver si capitán es malo y columbina es mala y pulsina es mala cuál de ellos será bueno no lo sé pero supongo que será mitad y mitad del grupo no todos serán totalmente malos o sea que cinco serán buenos cinco serán malos o cinco serán antihéroes por así decirlo vale o que simplemente buscan un beneficio propio como ha sido el caso de tartaglia como ha sido el caso de carlequino que ya sabemos carlequino y bien todavía está al servicio de la del alconte crío pues tampoco es como que se vaya a quedar quieta si tocan a su a su pueblo de ella vale que en este caso es la casa de logra bien y también se habla de que nos contarían algo de la historia de los heraldos en este caso son ellos básicamente como se formaron como se conocieron porque los escogieron etcétera pero es posible que esto o ya no se presente o sea irrelevante se suponía también que por ahí se decía que colombina era una nigromante extremadamente poderosa recuerden que para quien no sabe el término de nigromante con aquellas personas que pueden utilizar magia para levantar o manipular cuerpos muertos vale básicamente llámese esqueleto llámese no muertos etcétera se suponía igual que pulsinella vale que es el que recordemos que está a cargo ahorita de los de la familia de tartaglia que es el viejito chaparrito vale pues era ahí dice era usuaria pero porque el traductor lo pone mal pero no no es mujer es hombre vale es usuario o se cree que es usuario de catalizador electro cómo sacaron eso quién sabe pero en fin ahí está la información de los datos chicos pero haya servido al final que nos releva esto recuerden que vuelva a recordarlo todo esto está sujeto a cambios nos vuelven a marcar que la señorita colombina y capitano f vale o sea básicamente no van a aparecer jugables todavía y puede que se vuelvan nuevamente remarcado que vuelvan a marcar ahora sí como parte de personajes jugables de todos los que vayan a salir en la 6.0 que obviamente es donde está la región de genaya donde ellos entre comillas radica o de donde provienen así que nada nos vemos en la próxima chicos venga